Para mí el atletismo lo es todo. Es esfuerzos, sacrificios, disciplina, responsabilidad, porque no tiene que ser responsable para llegar lejos o hasta cuando uno quiera. Que esto es lo mejor. Uno se la goza, que hay veces es sufrimiento, pero uno la pasa rico. Estoy muy agradecida con Bogotá porque me ha ayudado a construir mis sueños cada día.